La undécima casa del Zodíaco pertenece al signo de Acuario, el cual pertenece al elemento aire, es de naturaleza positiva y de modalidad fija. Este signo ya no está regido por ninguno de los siete planetas clásicos. Lo rige Urano, el cual es uno de los planetas foráneos o visitantes. El metal de Acuario es el circonio, su piedra es la agua marina y el color que lo beneficia es el verde agua. Acuario puede llegar a ser el signo más extravagante e innovador, pero con una cuota de conservadurismo que su modalidad le aporta. Los acuarianos son imprevisibles, inteligentes, arrebatados y volubles. Son muy ansiosos y carecen de paciencia. Tienen mucha elegancia al hablar y saben sorprender a los demás con sus palabras. Usan muy bien la ironía, saben jugar con la mente de los demás, saben mentir muy bien y saben hacer preguntas para obtener las respuestas que quieren. Viven bajo la psicología del yo sé. Por eso dentro de un grupo de amigos, Acuario es el inventor, el genio, el loco, el revolucionario, el excéntrico, el que lanza una idea que jamás nadie ha dicho antes y es quien hace fluir la energía para que ésta llegue a todos por igual. Acuario es un ser del futuro que vive en el presente como si fuera el pasado, es decir que su mente es un torbellino de ideas que nunca está en calma. Uno de los grandes problemas de los Acuario es que se les ocurre una idea y cuando están por realizarla se les ocurre otra idea y posteriormente otra y otra y otra más. Algo muy característico de los Acuario es vivir y dejar vivir. Respetan la independencia de todas y cada una de las personas. Está en pro de la libertad de expresión y nunca cortaría las alas a su familia, pareja o amigos, ya que los Acuario son muy independientes y necesitan moverse sin ataduras y sin condiciones. Acuario es un signo que sabe controlar muy bien sus emociones, está acostumbrado a debatir con gente de diferentes ideas y sabe manejarse en grupo. No es común verlo enojado, pero cuando se enfada procura no perder la cordura, más bien sus enojos son esporádicos. Puede de repente dar un portazo, patear algún objeto que esté en el suelo o decirte algo cruel mientras se despide. Acuario es muy impredecible y a pesar de sus desplantes es muy sensible y cuando se enoja necesita tiempo y espacio para enfriarse. Pues bien, hasta aquí todo lo correspondiente al signo de Acuario. No olvides darle like a este video y si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte y a activar la campana de notificaciones. Gracias y hasta la próxima.